Semana complicada, diría yo, porque no estamos acostumbrados a ver una provincia, cualquiera sea en este caso Misiones, donde prácticamente todos los asalariados que tienen que ver con el Estado, le hace guardia cárceles, policía, justicia, maestros, enfermeros, médicos, todos están en un parate general con una razón más que suficiente, no le alcanza para comer y en este estado de cosas donde, por un lado, dentro del sector educativo, el Gobierno Nacional privó de una asistencia que se hacía habitualmente y por el otro lado, también creo que la menor recaudación por falta de consumo que hay a través del mayor de los ingresos que tiene el Estado, que si el IVA empieza a recalar en dos distintos lugares, ¿no? Mendoza tiene problemas con los judiciales, Misiones que está con un nudo que le ofrecieron un 20% y decidieron que era, que quieren un 100%, o sea, el doble de lo que están ganando, docentes con que uno los escucha y la verdad que no sabe si creerles o no, pero yo les creo, de 250.000 pesos mensuales, por un lado, ¿no? Una semana con bastante conflictividad, con problemas también de un presidente que se va a España por un tema de un libro personal y paramilitar dentro de la extrema derecha, que es lo que a él le gusta y me parece bien, entonces se va a buscar inversiones y vuelve con un problema que no sé si negocios son negocios y esto no va a derivar en otra cosa pero por lo menos el problema apareció y está latente, tal vez tenga que ver un poco con las propias elecciones que van a ocurrir en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!